No puede ser, Shakira nuevamente está en el ojo del huracán, pues medios informativos afirman que está siendo acusada por presunto fraude fiscal en España. Ay, nanita, pero como que esto ya lo habíamos escuchado antes. De acuerdo con la fuente N+, la colombiana le pondría pausa a su vida como artista, ya que en un tribunal de Barcelona se le espera el lunes 20 de noviembre del 2023 para el inicio de su juicio por presunto fraude fiscal de casi 14.5 millones de euros, o sea, más de 15 millones de dólares. Debido a esto, la fiscalía pide para ella una pena de más de 8 años de prisión y una multa de 23.8 millones de euros. Shakira Isabel Mebarak Ripoll es acusada de seis supuestos delitos contra la hacienda pública. Si bien, esto hasta lo pudimos escuchar en la canción que lanzó con Bizarrap, pero no pensábamos que se hiciera realidad lo que se rumoraba. Aparentemente Shakira sí debe un dineral. De acuerdo con la fuente UDGTV, la fiscalía considera que la intérprete de Huaca Huaca no pagó en su momento los impuestos correspondientes a la renta y al patrimonio en 2012, 2003 y 2014, pese a que residió en España más de los 183 días que estipula la ley. Esto se pone cada vez peor. Y es que esta polémica ha atormentado a Shakira desde julio del presente año, donde se comenzó a hablar que el Ministerio Público le había interpuesto una nueva querella por otras presuntas irregularidades fiscales, cuestión que los abogados de Shakira negaron y mencionaron lo siguiente, según la fuente antes mencionada. La señora Mebarak ha cumplido escrupulosamente con todas sus obligaciones fiscales en los múltiples territorios con los que ha tenido vinculación profesional. A pesar de lo dicho, la cantante deberá presentarse ante el tribunal al menos el primer día de juicio y cuando sea su turno para declarar una vez se hayan expuesto todas las pruebas de la defensa, que por cierto, normalmente las defensas piden reservar la declaración del acusado al final del juicio, por lo que probablemente escuchemos a Shakira una vez que este martirio haya acabado. ¿Qué opinas? ¿Crees que Shakira es culpable o inocente de lo que está siendo acusada? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Suscríbete al canal!